bueno buenas noches yo soy dracon y vamos a otra sección más de este gameplay de disparos de sniper y muerte de battlefield vamos a ver cómo le volvamos a la cabeza de individuo y ahí está un disparo más un saludo para toda la banda que nos ve a todos los aquellos apasionados de los juegos de disparos este es uno de mis favoritos aunque la verdad soy más fiel a years of war y este hombre mírenlo se quiso poner el tú por tú con el sniper número 2 del planeta y este hombre no tomabas se fue se movió tantito vamos a apuntarle es que la mira es muy precisa ahí está ahí se fue pero bueno un saludo para todos aquellos y ahí 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 está meldito helicóptero se atravesó en el justo momento en que le iba a volar la cabeza pero ahora sí ya no se salva este hombre uno de mis juegos favoritos de skills of war pero pero a esta escena se las quería enseñar vean cómo se ve el paisaje boscoso que vean ahí las unas que se ven el bosque todo muy bonito me agrada este este mapa aunque si es algo complicado de realizar la verdad es un es un mapa complicadón tienen las cuevas y bueno se esconden por todos lados aquí estos hombres yo quería que lo vieran que se dieron cuenta de más o menos éste de los nuevos mapas de battlefield cada que ha sido estrellada es inútil me tuve que bajar que ha estrenado últimamente pensado que ya no iba a tener nuevas cosas para este juego y aquí está uno de los mapas nuevos ya lo volaron la cabeza de mis compañeros y me tengo que esconder porque no tengo sniper vamos a ver qué podemos hacer híjoles están balanceando y pues bueno es un juego verlo fluido me gusta muy bien muy realista ahí te vi a muerte desgraciado pero eran dos ahí está llegó yo creo que ya murió si ella murió me recupero de la sangre porque estuvo a punto a punto de morir bueno hay otro cuate por ahí enfrente ya lo mataron y bueno decidí de agarrar este helicóptero para que ven más de más de lleno del mapa no soy muy bueno en esto de los helicópteros pero pero aquí más o menos para que sea una vista aérea de cómo se ve el mapa muy bonito las nubes veanlo veanlo casi me estrelló casi me estrelló ahí está la playa los árboles vean más a ver si el individuo este que viene a mi lado los que vienen aquí colgados a ver si puede matar a alguien ese mapa es el que tenía hace ratito y me lo quitaron lo voy a tratar de recuperar bueno más para que se den una idea de lo que es yo la verdad no sé manejar helicópteros no la verdad no lo lograron como me estrelló ahí caray pero la verdad no no sé manejar estas cosas mejor aterrizo y bueno pues otra área de helicóptero estoy aquí aquí no voy manejando voy a la metra quería quedar en la parte superior del edificio pues para matar a esos dos como no uno con granada y uno con el sniper claro que sí porque ustedes lo pidieron y pues bueno eliminar su punto de reaparición y bueno sigamos adelante que esto es mi misión ahora volar cabezas y como pues ahorita van a ver en la parte alta los vamos a correr como cualvín venados y adiós disparo a la cabeza efe shot así es así se mueren estos hombres y después porque no me dan un rifle de un galón de francotirador y bueno pues este es niper que no es muy de mi agrado que ya desbloquea otros ya les enseñaré más adelante estos rifles mejores que tengo miren ese muñequito y ahí está a me lo ganaron tengo estos dos tomala ya desbloqueo mi poide y también le doy y quiere ser quiere poner el tú por tú pero no ahí está ahora sí tomala adiós es que no los puedo marcar pues no me gusta marcarlos porque los marco y me quieren dar abajo y llegaron un tipo nos quiere matar allá arriba y bueno vamos a meter una granada ay vamos a meter otra granada ahí está muerto cómo no y me maté un camión desde abajo bueno otra a mí lo que me interesa es un punto alto y ese robotcito vamos a tratar de retrocederlo y ahí está ya explotó y a eliminar esos individuos es que este cuate se mueve mucho y bueno pues ya ya teniendo el punto vamos a volar cabezas nuevamente y vean cómo se rompe esta broma de alquiler que dieron cómo se rompe la la flecha del motor gráfico del frostbite que utilizaba el cercuato esto es lo realmente por lo cual el juego destaca y ahí vean mi imagen jugando híjole este ven hacia cambios ya hice cambios aquí en la en la baticueva de gamer mex miren ese tipejo que le hagan de ya sé pues me lo hagan de viello ya cambiamos esa toma que tenemos ahí ya no es la misma ya es diferente y bueno vamos 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 eeeeh vamos gestión disparo ya había uno vamos a ver si lo podemos matar desde aquí no le di ambición a ver otro además le volví a dar y a balaxo entonces como no con las bombas no se puede hasta me viene una estrella de asalto a disparos aunque hay un hombre por aquí cerquitas y bueno es un juego muy entretenido ven los disparos es muy acción el juego la verdad me gusta más que el battlefield 1 aunque hay gente que es mejor el battlefield 1 ahí lo estamos casando en un mapa según está por acá vamos a ver veamos 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 no hay nada no hay nada por aquí no hay nada por allá ahí va ahí va ahí va ahí está como no para que vean que no solamente con con el sniper sino también con la esas pequeñas eeeh metras también se puede es la ventaja que tienen esas pistolas que pueden ser eeeh pueden ser cambiar la posición de automática varios disparos o manual un disparo a la pulsando el gatillo en este caso pues el gatillo que en este caso pues obviamente sería el ratón y si ese tubo es muy importante el audio ahí está dispara la cabeza en otro mapa y otro galón de francotirador como no y bueno ya para despedir vamos para ver como los casamos aquí en las escaleras hay estos individuos sabía que venía alguien por ahí y mírenlo adiós yo me despido buenos días buenas tardes buenas noches yo soy hidraco bye bye hasta la próxima felices juegos y